Gracias. A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta que de amor me muera, mira que dice, dice, mira que la tarda de aquel día, mira que se fue y se vino de su casa a la venta. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. A tu vera, siempre a la verita tuya. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que de se lo muera. A tu vera, siempre a la verita tuya. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Hasta el día en que me muera. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. ¡Bravo!